Las personas que son diagnosticadas como prediabéticas tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes que aquellas personas, por supuesto, que no son prediabéticas. En otras palabras, mi recomendación es, trata de cuidarte como si ya tú fueras diabético. Control del azúcar, control de tus alimentos, de la presión arterial, del estrés, de tu peso, hacer ejercicios. Es muy importante para evitar desarrollar la diabetes porque estás a un paso de ser diabético o diabética. Lo otro es NutriYa te ofrece el Glucoya. Este producto es muy bueno, tiene cundiamor, tiene cromio. Te va a ayudar también a controlar tu azúcar en la sangre si eres prediabético o si eres diabético. Así es que lo puedes ordenar, el Glucoya, en NutriYa.net y también en eBay. Glucoya para controlar tu azúcar en la sangre, un producto NutriYa.